Como muchos de ustedes ya han de saber, soy un gran fan de esta saga de videojuegos, por lo que dedicarle un solo video a esta franquicia no es suficiente para expresar mi pasión por Metal Gear, y como he visto que mi primer video sobre esta saga tuvo mucho éxito, aquí les traigo más curiosidades, pero esta vez solo hablaré de Metal Gear Solid, ya que mi video anterior abarcaba por así decirlo, casi toda la franquicia y hablé de manera muy general, y aquí solo me quiero enfocar en el primer Solid, pero haciendo énfasis también en las demás entregas, así que considera este video una segunda parte de curiosidades o mejor como un remake del primer video con otras curiosidades, además de las que mencioné, Sin más que decir, que empieza el video Originalmente, Metal Gear Solid iba a llamarse Metal Gear 3, siendo una continuación del Metal Gear 2 Solid Snake de la MSX, y este juego fue inicialmente diseñado para la 3DO, y aunque la consola era bastante popular en Japón, era muy rara para el resto del mundo, por lo que decidieron lanzar el título para la Playstation 1, ya que era más conocida a nivel mundial, y decidieron cambiar el título a Metal Gear Solid, refiriéndose a que este sería el primer juego en 3D o sólido de la franquicia, además de ser una referencia al nombre del personaje, y como este iba a ser el primer juego en 3D que crearían Kojima y compañía, los desarrolladores diseñaron sus niveles usando piezas de lego para facilitar la creación de los escenarios en computadora. Solid Snake está inspirado en una gran cantidad de héroes de acción, pero no fue hasta su llegada al 3D que el personaje pudo tener características más complejas tanto física como psicológicamente, por ejemplo, la actitud y personalidad del personaje está inspirado en Snake Plissken, héroe de la película Rescate Nueva York, de la cual Hideo Kojima ha admitido ser un gran fan. Dos de las habilidades más destacables de Snake son su agilidad y su fuerza, su agilidad estaría basada en la de James Bond, quien ha sido una gran inspiración para sus técnicas de espionaje, y el hecho de que Snake pueda hacerle frente a soldados, supersoldados, tanques de guerra, helicópteros e incluso tanques bípedos con capacidades nucleares, es más que obvio que el personaje de Rambo sirvió de inspiración para el personaje y aún no acabamos, ya que el cuerpo de Snake está modelado en base al del actor de películas de acción, Jean-Claude Van Damme, y su rostro está modelado a partir de la cara de Christopher Walken. La saga de Metal Gear Solid siempre se ha caracterizado por la riqueza argumental y contextual que Hideo Kojima le ha dado. Por si no lo saben, él es un cinéfilo que tomó inspiración de muchas películas para crear la historia de su juego, y si ves estas películas te darás cuenta de que comparten muchas similitudes con Metal Gear Solid. Una de estas películas es Rescate en Nueva York, una película en la cual un espía retirado debe infiltrarse en la ciudad de Nueva York, dominada por criminales y dementes para salvar al presidente. Otra película que sirvió de inspiración para Kojima fue El Gran Escape de 1963, en la cual un grupo de prófugos intentan escapar de una prisión alemana en la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las estrategias de estos prófugos sirvió de inspiración para la jugabilidad de la serie. Pero no solo las películas han servido de inspiración para Hideo Kojima, sino también los libros. Por ejemplo, el hecho de que Snake se oculta en una caja de cartón es un homenaje a Hakotoko o Boxman de Abe Kubu, del cual Hideo Kojima es un fiel fan. El personaje de la novela es un fotógrafo que vaga por la ciudad oculto en una caja de cartón y el libro de su diario. Otro libro que inspiró a Kojima fue El Espía que Surgió del Frío, que trata de un espía británico en Alemania Oriental, que está a punto de retirarse pero que aún tendrá que superar una prueba final con una última misión extraordinariamente complicada. En el año de 1995, el terremoto ocurrido en Kobe destruyó gran parte de las oficinas de Konami, junto con el concepto del proyecto de Metal Gear Solid, lo cual atrasó el lanzamiento del juego, por lo que Kojima y compañía tuvieron que empezar todo desde el principio. Metal Gear Solid fue un juego que marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos, ya que se le considera el primer juego cinematográfico de la historia, en parte por el amor al cine que tenía Hideo Kojima. Prueba de ello, este fue el primer videojuego en incluir créditos cinematográficos al inicio del juego, que por cierto, originalmente no había muelle al principio del juego, pero luego se incluyó con la intención de ayudar a los jugadores a familiarizarse con la jugabilidad y el concepto del sigilo, además de que se decidió utilizar actores de doblaje profesional para las voces en todos los idiomas para los que fue lanzado, e incluso cuenta con la escena cinematográfica más larga de la Playstation 1, que es la que se reproduce después de la batalla con Rex, que dura nada menos que 15 minutos 17 segundos. Otacon El apellido de Otacon, que es Emeridge, es una referencia a Roland Emeridge, el director de películas como Día de la Independencia, 2012 y 10 mil años antes de Cristo. Al parecer, Kojima es un gran fan de Emeridge, al igual que es un gran fan de Stanley Kubrick, ya que el nombre de Otacon es HAL y este es una referencia a la inteligencia artificial de la película 2001, Odisea en el espacio, la cual Hideo Kojima ha dicho que es su película favorita. Basándose en la película Leon el Profesional y en el personaje de Natalie Portman, Yoji Shinkawa, pretendía dibujar a Meryl como una niña, pero de acuerdo con el guión, el personaje usa una Desert Eagle y para el director en diseños era muy difícil imaginarse a una niña utilizando un arma, así que resolvió el problema añadiendole varios años a Meryl, quien por cierto, se parece al personaje de Meryl de Policenauts, otro juego de Hideo Kojima, y aunque no sean el mismo personaje, ambas Meryls comparten no solo el mismo apellido y apariencia, sino también la misma voz en japonés, además de que la Meryl de Policenauts tiene un compañero llamado Dave, que también es el nombre verdadero de Solid Snake. Cuidado, spoiler, al final del juego, cuando vas a desactivar a Metal Gear Rex, lo que haces realmente es activarlo, ya que fuiste manipulado todo este tiempo por Liquid Snake, quien pretendía ser Master Miller, esto fue muy inesperado para quienes jugaron el juego por primera vez, sin embargo, el propio juego te da pequeñas pistas sobre la verdadera identidad de Miller, por ejemplo, en la batalla con Vulcan Raven, si llamas a Miller, este, te dirá que quizá Snake y él comparten ancestros similares, y empieza a hablar de las raíces de Snake, raíces que Snake no recuerda haberle dicho. Además, en la batalla con el Hain de Liquid, si intentas llamar a Miller, este, no te responderá, ¿por qué? Porque está muy ocupado intentando matarte. Metal Gear Solid es pionero en los videojuegos que han roto la cuarta pared, para los que no saben qué es esto, romper la cuarta pared, se refiere a cuando los personajes de la historia o de la ficción interactúan con el espectador, varios ejemplos de esto son que los personajes en ocasiones te llaman la atención por no guardar la partida, al igual que te brindan ayuda y consejos sobre el combate y técnicas del juego en términos de jugabilidad, diciéndote que presiones el botón de acción o el botón de agachado. Para poder guardar la partida en el juego, debes llamar a Mail Link en la frecuencia 140.96, pero si decides no guardar la partida varias veces, ella se empezará a molestar contigo a partir de la tercera vez que hagas esto, después de un buen rato, estará tan enojada que ni siquiera te dejará guardar la partida y te sacará la lengua. Eso no es muy lindo. En un punto del juego, debes contactar a Merrill a través del códec, revisando la frecuencia que viene al reverso de un disco. Uno esperaría que se hablara del disco dentro del juego, pero en realidad se referían al reverso del disco en físico en el cual el juego viene incluido. En la rara ocasión de que estés jugando en un televisor de sonido mono y hables con Campbell durante la batalla con el Heim de Liquid, tu equipo se burlará amistosamente de ti por no tener un televisor de sonido estéreo. Pero el mejor ejemplo de romper la cuarta pared es sin duda la batalla contra Psycho Mantis, en la cual este te leerá la mente y dirá tu personalidad en base a cómo has jugado hasta el momento, e incluso leerá el contenido de tu memory card y comentará acerca de los juegos de Konami que has jugado. En el día del lanzamiento del juego, el 3 de septiembre, de 1998, todas las tiendas en Akihabara veían unas colas inmensas de jugadores deseosos por tener el juego. Unas horas más tarde, todos los packs de edición limitada fueron vendidos. El paquete contenía el juego, una chapa de identificación numerada, una camiseta, un folleto, un CD con música de los juegos anteriores y pegatinas para la memory card. Y no solo eso, se llegaron a vender alrededor de más de 7 millones de copias alrededor del mundo, siendo este, además, uno de los 10 juegos más exitosos de la Playstation 1, y además del éxito comercial que tuvo, también tuvo éxito entre los videojugadores, ya que es declarado hoy en día como una de las más grandes leyendas en los videojuegos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho este video o te haya parecido informativo. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dame un like, comparte este video con tus amigos y checa otros videos de mi canal. Como ya había dicho desde el principio del video, un solo video no es suficiente para expresar todo mi amor por esta saga, así que esperen más videos sobre Metal Gear Solid en el futuro, posiblemente no solo hablando del primer título, sino más que nada de las demás entregas, ya saben, el 2, el 3, etc. Bueno, eso ha sido todo. Les quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes, porque ya somos más de 8000 suscriptores en este canal. Muchas gracias y espero sigamos adelante. Eso ha sido todo, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!